Un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, ante todo gracias por este contacto, realmente con un desafío muy importante, mira ahora ya en el plano provincial, ¿no? Sí, estamos siendo parte del Ministerio de Economía, Rubén. Sí, por supuesto, estamos en la Dirección Provincial de Inversión Pública. No, estamos llevando adelante, poniendo en marcha el Banco de Proyectos de Inversión de la provincia que comprende la formulación y la evaluación de proyectos de inversión, digamos, dentro del Ministerio de Economía. Bueno, ¿cómo se dio esta circunstancia de poder llegar a este ámbito? Porque realmente esto es un poco un reconocimiento a toda una trayectoria en el plano político y a los vínculos que seguramente se han gestado, ¿no?, también en el ámbito provincial, ¿no? Sí, no, en realidad... ¿Hola? Sí, sí. Sí. No, no, simplemente, bueno, es un trabajo bastante técnico, en realidad, Rubén, pero sí, obviamente, que por los contactos y las relaciones que se tienen habitualmente, obviamente se nos convocaron para ser parte, ¿no? Claro, también la experiencia tuya en gestión pública ha sido importante. Exactamente. Seguro. Bueno, en el día de ayer se participó también con la Intendenta Erika Revilla de una videollamada donde se pudo lograr esta inversión importante, un presupuesto amplio para el Distrito en materia de redes de desagües cloacales, ¿no? Sí, hicimos una conferencia con el Presidente de Lenosa, con Enrique Crespo y con el Director de Lenosa, también Néstor Álvarez, que también fue Intendente, y con Avelino Sur, el Secretario de Asuntos Municipales, y con la Intendente Municipal. El objetivo, básicamente, era por una obra que estaba solicitada de ampliación de las redes de desagües cloacales en la ciudad de Lenales y, obviamente, le dimos el apoyo correspondiente, hicimos la gestión correspondiente, por supuesto. Creo que es importante, creo que el Estado Nacional sigue invirtiendo más de 14 millones de pesos en la ampliación de desagües cloacales y ese es uno de los objetivos que tiene para cubrir, digamos, para cubrir tanto el de cloacas, que todas las viviendas de nuestro distrito tengan la posibilidad de tener cloacas, ¿no? Claro, indudablemente, ¿no? Bueno, una suma importante de dinero que llega al distrito y que se va sumando, justamente, valga la redundancia, a muchos aportes, ¿no?, que la provincia especialmente ha derivado en estos tiempos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que el gobierno provincial no ha discriminado en absoluto a todos los municipios que sean de nuestro partido, del frente de todos o no, creo que no ha discriminado, ha sido muy ecuánime en el medio de la pandemia. Si mal no recuerdo, a Lenales deben haber llegado unos 30 millones de pesos de lo que es fondos adicionales de COVID y unos 10 millones de pesos en un leasing. Por lo tanto, creo que es una suma muy importante para el distrito de General de Lenales. Son más de 30 millones de pesos y otros 10 millones en un leasing, ¿no? Creo que eso muestra a las claras que el gobierno nacional y provincial va a trabajar para la gente y no discriminando, digamos, en los diferentes distritos, que es fundamental, ¿no? Indudablemente, ¿no? Y han llegado otros proyectos también desde el gobierno municipal de Lenales a tu estamento de trabajo. No, no, no es mi área, digamos, esta no es mi área de trabajo. Yo, eso se realiza por intermedio del Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Eso lo manejan ellos, en este caso, Lenosa, que es parte del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que conduce a Abril Gatopodis y, por supuesto, se llevó a cabo de acuerdo a eso, ¿no? Claro, seguramente. Bueno, y así con muchas expectativas, seguramente, para avanzar en este desafío importante, ¿no?, en el plano de la función pública a nivel provincial, ¿no? Sí, sí, es interesante, digamos, el gobierno que está llevando adelante, lamentablemente, en un contexto demasiado difícil por Axel y por Alberto y, por supuesto, en el gobierno municipal también. Creo que es un contexto demasiado difícil. Nadie preveía, en la planificación que se tenía para llevar adelante el gobierno, nadie preveía que iba a suceder lo que sucedió, pero creo que los resultados que se están logrando en el combate de la pandemia han sido muy importantes, ¿no? Sí, seguramente ha sido valioso también. Respecto a cómo ve uno, cómo está el resto de los países cercanos y los países del resto del continente, ¿no? Bueno, desde lo que tiene que ver con la negociación o renegociación de la deuda con los acreedores externos, creo que ahí estuvo la clave, ¿no?, como para que el país, la provincia, también vaya recuperando confianza, ¿no? Sí, totalmente. Creo que fue fundamental eso, es el primer paso. Obviamente para sacarnos, de alguna forma, la cabeza de la guillotina, creo que realmente era muy complicado. Ahora, en este momento, está la provincia también renegociando su deuda, una vez que tiene el marco de renegociación de la nación. Creo que el acuerdo llevado adelante por el gobierno ha sido muy importante y es un primer paso para empezar a ordenar un poco el país, que es fundamental, ¿no? Realmente con los compromisos que se tenían. Ya desde el año pasado se estaba en default, digamos, porque fuimos antes, a principios del 2018, fuimos al Fondo Monetario justamente por esto y después no alcanzó tampoco la ayuda del Fondo Monetario y obviamente empezamos a, le ponemos a reestructurar, repifilar, pongámosle el título que querramos, pero la realidad es que Argentina estaba en un default y, bueno, esto nos quita un poco, nos quita un poco ese yugo para poder empezar a pensar la Argentina que creemos, ¿no? Por supuesto, en un contexto muy complicado que es el de la pandemia. Uno no puede hacer, creo que el gobierno nacional como provincial no puede hacer todo lo que quisiera, ¿no? Pero realmente creo que es importante lo que está llevando a cabo, lo que está llevando a cabo. Bueno, claro, lógicamente. Y en el marco de esta situación, ¿no?, coyuntural tan difícil y teniendo en cuenta esto de la inversión pública, ¿cuáles son los objetivos, la orientación concreta del gobierno provincial? No, yo creo que en realidad, en primer lugar, como te decía, el gobierno provincial tiene un desafío que es en estos días, en estos próximos días, es solucionar el tema de la deuda pública. Se han tomado la deuda de la provincia de Buenos Aires, más allá de tener un monto importante, tiene un problema que se gestó en el gobierno anterior que ha sido que se ha cambiado el origen, digamos, en el origen de la deuda, de deuda en pesos a deuda en moneda extranjera, fundamentalmente dólares, lo que hace que, ante cualquier devaluación, obviamente la provincia quede descalzada para el pago de la deuda. Creo que eso es fundamental y de acuerdo a eso, obviamente cuando solucione este problema y teniendo en cuenta, como te digo, la inversión que está realizando el gobierno nacional y provincial en medio de la pandemia, la inversión que está realizando y que está girando los municipios, creo que de acuerdo a eso, después llevar adelante los objetivos que tenía propuesto, que son muy importantes en el caso de la pública, en el caso de vivienda, en el caso de lo que prometió en su momento, de ayuda a las pymes, digamos. Pero esto se va a enmarcar, más allá de lo que hizo durante la pandemia para tratar de sostener el empleo y tratar de sostener a las empresas, se va a enmarcar, digamos, en la resolución esta de la deuda de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a eso, sí, después vamos a poder empezar a desarrollar, digamos, lo que se quiere para la provincia. Bueno, un paso importante se ha dado a nivel nacional con la reactivación del PROCREAR, y no sea a nivel provincial, si el Instituto de la Vivienda también en ese sentido puede dar alguna respuesta. Sí, en general lo va a hacer como lo hizo en su momento Nación, creo que el PROCREAR es fundamental, creo que es algo que estaba reclamando, en nuestro distrito fue un plan que la verdad que nos ayudó a muchos para poder tener nuestra vivienda propia, creo que ha sido un plan que más allá de poder acceder a la vivienda, quienes eran sujetos de crédito, más allá de eso, logró también reactivar la mano de obra y la venta de materiales, creo que fue fundamental en la reactivación de la economía. En una condición muy difícil en estos momentos, después de lo que hemos pasado, y que fundamentalmente se ha pasado durante estos últimos cuatro años, el gobierno está poniendo el acento en llevar a cabo un plan que funcionó muy bien y que creo que va a funcionar muy bien en este nuevo periodo. Bueno, y esta función nueva, Emile, más allá de lo técnico que constituye tu labor, ¿te permite por ahí un reposicionamiento del punto de vista político con vistas a futuras aspiraciones en el marco de tu trayectoria en el ámbito político? Sí, obviamente uno política, en realidad, si la política la entendemos como estar junto a la gente y tratar de resolver los problemas, siempre lo sigo haciendo. Ahora, la verdad que hablar hoy de elecciones a un año y pico, un año de las PASO y a un año y pico y en el medio de una pandemia con lo que está sucediendo en nuestro país, que es algo inédito, me parece una falta de respeto de nosotros. Creo que tenemos que estar para otra cosa, creo que hoy tenemos que estar para reconstruir el país, para reconstruir la provincia y para reconstruir el distrito. Creo que en base a eso lo tenemos que hacer y así lo hemos sentido a lo largo de todo este tiempo en el cual no hemos omitido opinión, digamos, no hemos omitido opinión porque creemos que en momentos difíciles uno lo mejor que puede hacer es callarse la boca y tratar de contribuir desde el lugar donde esté, más allá de las diferencias de ideas y políticas que tenga. Hay cuestiones que uno podría haber hecho tal vez diferente, pero creo que en estos momentos uno tiene que contribuir desde ese lugar. Y me decías del tema de la obra de Cloaca, esto lo hemos marcado con los concejales, yo fui concejal cuatro años y lo hemos hecho en un momento en que éramos oposición, pero esto lo hemos hecho en todo momento, Rubén. Si vos ves las actas del consejo y ves las ordenanzas, nosotros hemos acompañado toda obra pública que sea una mejora para el distrito, siempre la hemos acompañado, nunca nos hemos opuesto, creo que en eso hemos seguido la misma línea de conducta, nosotros no nos vamos a poner a todo lo que contribuya para el bienestar de los vecinos y la mano que le podamos dar siempre se la vamos a tratar de que así sea, siempre hemos estado a disposición y vamos a seguir estando y así lo siguen haciendo los concejales actuales seguramente. En realidad yo creo que es fundamental que los gobiernos inviertan en obra pública para llevar adelante y para tratar de contribuir con el bienestar de los vecinos. Como decís vos, es importante que tenga otro signo político que nosotros tenemos que mirar siempre el bienestar de los vecinos del distrito, desde el lugar que esté, siempre eso tiene que ser fundamental y que se lleve a cabo de la mejor manera. Seguramente. Bueno, Emir, agradecido por este contacto, bueno, la predisposición de siempre, seguramente ya en este estamento importante de trabajo a nivel provincial para la atención de alguna inquietud que pueda surgir de parte de los vecinos, ¿no? Sí, por supuesto que sí, siempre a disposición, obviamente, siempre estamos en el lugar que estemos, siempre queremos en realidad ayudar a quien podamos, por supuesto que sí, dentro de las limitaciones que uno tiene y del cargo que tiene. Bueno, gracias por ahora y estaremos renovando el diálogo con más novedades en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Muy amable. Gracias.